¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa de esa carita? No, no. Ya tengo la materia casi probada. Listo. ¿Qué tal estuvo el examen? Eh... sencillo, la verdad. ¿Súper bien? ¿Sencillo? Sí, los temas que nos habíamos dicho que teníamos que estudiar, sí, si estaban en el examen. O sea que estabas muy bien preparado. Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Ibas a las ayuntías? Sí, ayer fui a las ayuntías de Luis y ya venían yendo a ayuntías todo el semestre. ¿A las ayuntías de quién me dijiste? De Luis Baca. De Luis Baca. ¿Y qué tal el ayudante? Eh... súper bien. ¿Para qué? Sí sabe explicar y los ejercicios que nos dio están bien detallados para prepararnos para el examen. ¿Unas palabras de admiración por Luis? Eh... que... para Luis. Ajá. Que muchas gracias por toda la ayuda obtenida todo el semestre y que fue de gran ayuda. Si tuvieras que darle unas recomendaciones a Luis para que mejore su trabajo, ¿qué le dirías? Eh... en realidad ninguna, que se iba a mantener el nivel que él tiene, que es muy bueno y nada más. ¿Con qué profesora estabas? Con el Dr. Vicente Rivera. ¿Y qué tal la experiencia? Eh... ¿Para qué? Súper bien, las clases súper dinámicas, súper divertidas y... y nada. Todo el mundo nos dice lo mismo, que al fin y al cabo se divirtieron al final del semestre, ¿no? ¿Y para qué? Fue un semestre... Diferente. Para... para... Diferente. ¿Me recuerdas su nombre? Eh... Daniel Lain. ¿Daniel? Lain. Lain. Muchísimos éxitos. Espero que te haya llegado súper bien. Gracias. Sí, gracias. 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 Gracias.